Paolo Guerrero la jugó al medio, cortó Tagliafico, está mal de Paul, eh, arrancó el partido, igual la hace bien ahora Messi Messi toca para Enzo Fernández y a correr, retrocede desesperado, Perú comanda a Enzo, la pide Nico González, Valaria, pase para Messi, tiró, ¡Gol! 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 Argentino, cuando no, capitán, la vuelta del 10, quería jugar y juega, ¿por qué? Porque hace estas cosas, un gol fenomenal en una salida rápida de la Argentina, la había perdido de Paul, la recuperó bien Tagliafico después del pase de Paolo Guerrero, comandó la situación Enzo Fernández, abrió para Nico González, que la filtró rápido, y al medio a la carrera Messi, vos podés agarrar una pelota que te viene al pie, pero ponerla donde la puso Messi, solo él, en el ángulo superior izquierdo de Gallese, que intentó, que trató, pero que no pudo, Messi es así, Lima rendida a sus pies, Argentina agradecida al 10, al capitán, al mejor del mundo, en 32 del primer tiempo, Perú cero, Argentina uno, Lionel Messi, ¡Gol! 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 ¿Cuánta gente habrá con la radio, no? Ahí en la almohada, al lado, al lado de la almohada, siguiendo a la selección argentina, eh, diciendo, ¿cómo me voy a perder este ratito de escuchar al campeón del mundo? ¡Claro! ¿Cómo me voy a perder si yo sé que va a haber un gol de Messi? ¡Ya fue el gol! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Y mirá! ¡Y mirá! ¡Y mirá! ¡Y va por más! ¡Y la tiene Argentina con Enzo! ¡Enzo para Julián Messi! ¡Otro más! ¡Gol! 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 ¡ Y de forma constante, el 10, el mejor de todos, para que Perú no tenga nada que hacer. Homenajear a este gigante del fútbol, disfrutarlo mientras juegue, admirarlo mientras viva. Y también nosotros como argentinos, tener la chance de seguir deleitándonos con su fútbol. Otra vez Enzo Fernández, esta vez en la corrida, el pase largo. Buena de Enzo, pase al medio, Julián no llegó, pero vio que ya lo tenía al lado a Messi. Y Lionel, de frente de Zurda, la acomodó contra el palo. Nada que hacer para Gallese, en 42 del primer tiempo estaba al caer. Argentina 2, 2 de Messi, 0 Perú en Lima.